Don José Marla y Manuel Cerpa de la guitarra. Gracias Manuel, de nuevo un placer verte por aquí. Don José, por favor, ¿todos ustedes en su escenario? No voy a reparar mi brazo. De entrada, José Marla le ha dicho que cada vez que él venga, viene con... Sí, porque es que es una guitarra de maravilla, es una maravilla. Es un monstruo, con la edad que tiene, vamos, no sé, el niño Ricardo, pues sí, fue muy bueno, pero esto es... José, no digas mucho eso que me va a cobrar más, me cayó usted. José lo vio y se lo llevó ya, claro. Y José, veremos a ver si no acaba usted, si no está en una gira de dueto con José Mercé, con Palomar, algo saldrá de aquí. Sí, pero de entrada lo que acaba de ocurrir hoy es que vuelva a aparecer José Malia por este escenario, vuelve a emocionarnos, vuelve a tenernos cogidos de las tripas, de las entrañas durante toda su actuación y vuelve a regalarnos uno de los momentos, creo que recordaremos durante mucho tiempo. ¡Mariola! Nada, nada, que puede hablar, sí. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido muy emocionante. Yo es que ya verlo salí y ya me emociono por muchas cosas. Y el vídeo que antes habéis puesto, claro, yo no sabía que iba a cantar ese pequeño trocito, precisamente ese pequeño trocito que ha interpretado el maestro, era el que mi padre me pedía siempre que le cantara. Bueno, entonces ya después de escucharlo a usted con eso, bueno, a mí, ¡uh! Madre mía, qué pesada soy. Es que no lo puedo evitar. Sé que llorar es sano y sé que llorando se curan las heridas. Lo que pasa es que estas heridas a las que nos faltan nuestros seres queridos, creo que nunca se van a curar, pero escuchándolo se recuerda con una sonrisa, se recuerdan los buenos momentos y entonces yo solo puedo darle las gracias. Y si me permiten, me gustaría cantar ese pequeño trocito que yo le cantaba a mi padre, si puedo. Por favor. Porque, de verdad, donde esté, tiene que estar inmensamente feliz. Gracias. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita como una rosa, como una rosa de abril. Ay, voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. ¡Hoy! 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 ¡Hoy, hola! ¡Hoy, hola! ¡Hoy, hola! ¡Hoy, hola! Papá. ¡Hoy, hola, hola, hola! Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdonadme, me debajo, perdonadme. Muchas gracias. Usted tía Castello. Gracias. Y una bomba bonita también. Gracias. Nada que ver con la suya, por favor. No, pero... Con todo mi humildad. Usted tiene una voz, pero usted tiene una voz muy aludita, digamos que tiene voz. Por eso a mi padre le gustaba, decía, hija, por Antonio Molina. Pues José, te lo decimos todos. Nada que perdonar, todo lo contrario, te agradecemos, Mario, lo que nos acabas de regalar. Y es que creo que además con Antonio Molina nos pasa a todos, ¿no? Hay recuerdos ligados a algo que está tan en nuestro ADN y está tan ligado a nuestra historia, pastora. Lo que dice nos remueve, Antonio Molina, mi abuelo cantaba mucho por Antonio Molina. Se va uno a esos seres queridos que faltan, pero yo ya me voy a centrar en cuando ha salido Don José, porque usted es un maestro con todas las letras. Y yo de verdad, esa agilidad en su garganta, que sabemos que con la edad es difícil. Esa agilidad, esas cosas que son matices, eso venir para arriba, para abajo, esos remates, me ha hecho hasta olvidarme de todo para centrarme en disfrutar este regalo tan bonito y lo que usted representa a esa generación de tan grandes artistas que hemos tenido en nuestra tierra y que no se han dedicado a esto, pero que sois maestros y sois esa grande generación de artistas de los que aprendemos. De verdad, muchísimas gracias, porque lo vi en la tele, en las misiones, pero el poderlo disfrutar aquí en directo ha sido un regalo de este programa. Gracias. David, 76 años y cómo canta José María, verá cuándo le cambia la voz a José. Y seis meses, ¿eh? Y seis meses. Y seis meses ya, verá cuándo dé el estirón y le cambia la voz a José, de momento está fino, fino. Estirón, como le coja a la grúa de gatillero. Manu, te voy a decir una cosa, eso, lo que ha hecho Don José, como bien ha dicho Pastora, eso primero Dios te tiene que dar el instrumento, ¿no? Ese sonido, ese metal de voz. Sí. Esa cualidad de voz, porque yo reconozco en su voz, maestro, yo reconozco en su voz a Pepe Marchena, sobre todas las cosas, a Pepe, a Pinto, a Valderrama, a ese estilo, a esa cosa. Vallejo, correcto. Todos esos cantadores que cantaban con una dificultad pasmosa, ¿no? Y es que lo que pasa, que fíjate, Manu, con 76 años, cómo se ha tragado el cante, cómo ha recogido, cómo ha afinado, cómo ha metido el farsete, cómo ha levantado la voz, es que eso es muy difícil. Eso te lo tiene que dar Dios. Eso no va tú a un foniatra o logopeda, no por la lengua, no. Eso se la da Dios y cuando él echa mano a cantar, pues le suenan los cantos así. A mí, por ejemplo, ese estilo de cante no me van a mi metal de voz. Por eso te digo que eso te lo tiene que dar Dios, ¿no? Yo tengo esa fe, esa fe la tengo yo, siempre. Gracias, muchas gracias. Pues no solamente la tiene, sino que la mantiene porque con 76 no te va a poder retirar la vida. O sea, no va a tener excusa. Es que no va a tener excusa. Cuando tú digas de retirarte te digo, O sea, Manu, yo estaba con 76, fino total. Buenas noches, don José. Para mí es un placer siempre verlo ahí. Y le tengo que decir que realmente, aparte de la edad y todo eso, yo me parece que usted es artista. Usted ha nacido para cantar. Y lo está demostrando, o sea, lo está demostrando. No sé por qué no se ha dedicado usted a esto, no lo entiendo, ni por qué no se han dado cuenta. No sé si en Barbata, en Cádiz, en Ajeciras o en... Yo creo que usted tiene que haber estado en un escenario desde muy joven, ¿no? Porque creo que tiene todas las cualidades. Y además, hoy me ha demostrado, han mandado, ha templado y ha hecho lo que te da la real gana. Porque además, han mandado y ha templado en los momentos de los tercios más difíciles, que incluso don Antonio Molina, él corría más. Usted ha estado más templado. Ya. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo, ¿verdad que sí? No puedo decir porque Molina era Molina. Ya está. Y 12, 12. Exactamente. Un punto. Y 12, 12. Por favor. Muchas gracias. No ponerme en compromiso, Semalia, ¿eh? Dice, decirle usted, lo que sea decirle usted, de no hacerme decirle a mí, claro. Dice, o sea, decirle usted, de lo que sea. Pues, o sea, piropo por parte del jurado y esto no ha terminado todavía. Diana Navarro. Yo pensaba en ti durante esta actuación porque qué difícil afinar que parece, o sea, me recordaba esa cualidad que tenía alguno de que parece que tenía un violín en la garganta. Don José, ¿es usted la voz de una generación que está sacando adelante dos generaciones y su cante está a la altura del esfuerzo y representa la valía que tiene su generación? Yo estoy rota por cómo lo ha hecho, por lo que representa. Y para mí usted tendría que ganar tierra de talento. La que está formando usted, José, la que está formando... Ya, ya. Le voy a dar un mal. Yo tengo mucho sentimiento y tengo... Yo es que estoy trabajando siempre desde la edad de ocho años y menos. Y la vida de aquellos tiempos no era la de hace ahora. La madre de la madre. Mi padre, pues, era mecánico de los barcos. Yo fui con él a Tange, a Ceuta, a toda la parte por ahí, con los años, nueve años. Me escuchando San Fernando dirá, pues, sí.